Classroom dispone de un calendario por clase en que quedan registradas todas las fechas de entrega de las tareas a realizar por nuestros alumnos. Y como no podía ser de otra manera, dicho calendario queda integrado también en Google Calendar. Desde las tres rayitas en el margen superior izquierdo de la pantalla, desplegamos el menú principal de Classroom. Seleccionamos Calendario. Como podemos ver, disponemos de un calendario con todas las fechas asignadas para nuestras tareas y referenciadas a cada una de las clases que corresponde a través de su color. Desde el botón con forma de calendario en el margen superior derecho nos desplazaríamos hasta la fecha de hoy. Como hemos dicho, estos calendarios también serán visibles desde Google Calendar. Abrimos la aplicación y vemos que en el listado de Mis Calendarios del panel de la izquierda, han sido creados automáticamente un calendario para cada una de mis clases. Desde aquí, puedo trabajar con ellos como vengo haciendo habitualmente con el resto de calendarios. Por ejemplo, puedo indicar que solo me muestra el de Geografía, con lo que se vería exclusivamente los eventos relativos a esta clase. Y tengo la opción de desplegar la vista de Agenda, Día, Semana o Mes, como viene siendo habitual, de una o de varias asignaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!